Buenas tardes mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de play.zone.es .zonecraft.net .zonecraft.es ya y que que es lo que va a pasar con con esto pues va a pasar algo simple que va a ser que va a pasar algo nuevo que va a ocurrir que marque otra cosa en el canal y que va a marcar al canal ya ok que es lo que es es algo simple que va a ser que como se va a ser va a ser ah este es este es hacker el de antecamer ya que voy a dejar de subir videos frecuentemente ya solo por el simple hecho de de como se llama esto de no me salve cierto no me salve ya eh voy a dejar de subir videos frecuentemente ya que como como acá como yo vivo acá en chile eh ha empezado el la han empezado las clases es más hoy día eh empecé mis horarios de clases empecé las clases ya y que como se llama esto ese es hacker es en serio detecto los cleanerman encima ya y eh y como se llama esto ah es que se me olvida se me olvida que estoy jugando y me concentro en otras cosas que no tendría nada que ver ya la cosa es que como empezaron las clases acá en chile eh se han terminado las clases entonces eh bueno han empezado las clases más bien decir y voy a dejar de subir videos frecuentemente por lo mismo ya ya que me tengo que poner eh al tanto con los estudios ya ya saben que si hay que decidir entre entre youtube y y los estudios eh los estudios van primero ya y eh bueno voy a subir creo yo que eh solamente podré subir videos en el caso de eh en el caso de un eh una en el fin de semana el fin de semana voy a poder subir videos y si es que tengo tiempo también porque si no hay tiempo no no pasa nada y si no pasa nada no hay videos así que eh este compañero ha balayado ay 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 mira bien jajaja jajaja vamos bien eh ese gol como que se ha vuelto a la guerra otra vez eh Ok ¿Qué? Bien, 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 bien Me salvé Creo que ya dije Todo A ver Ahora sí, ya que estamos Más tranquilos Y ahora sí creo que puedo contar todo Que dejaré de subir videos frecuentemente Esa es una Porque las clases Están Han empezado, hoy día fui de clases Hoy día fui a clases Ya Y obviamente Si tengo que decidir entre los estudios Y Youtube Obviamente tengo que escoger los estudios Porque técnicamente Los estudios van antes de Ya van antes de Youtube Pero eso no significa Que mi canal se haga de ahí Voy a subir videos cuando sea La semana Cuando sea El fin de semana A ver si podré Subir uno que otro video corto Para que así puedan hacerse más En poco tiempo Y así poderle traer un poco más de contenido Al ¿Cómo se llama esto? Al 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 canal ¿Ya? Espérate que hice la guía Y ahora sí Ya Y yo creo que una vez dicho todo esto Ya estamos Bien 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 Ok ok what No Oh y caso Ya Y una vez dicho esto Porque esto lo quiero dejar en claro Este compañero Parece que da un poquito lag Si va lag Si te buscamos Soos Que te buscamos Dejemos La 다고 M stroke Qu começo Hasta larats Que ¿Es en serio? ¿Ya? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Axel RG Ah, RG ¡Pilado! Cubo, Conejo, Hax, Genio ¡Genial! ¡Rec! Ahora que me empujara el otro para que yo te pegue a ti Otra cosa ¿Qué? ¿Qué? Ah, perfecto, que voy lag Bien ¿Te imaginas que lo hubiese dado? Se quedaba el embarrayo No sé por qué, pero yo no regenero No sé por qué Uy, casi Bien Ya puedes usar velocidad de nuevo Uy, casi que no me leí cuenta de esas cosas que están ahí A ver Ah, ok Oh, no puedo colocar bloque ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a ese jugador? Es invisible ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay alguien que está invisible Bien Deorion MC Deorion MC Ahí hay alguien más que está hinchando ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Hay alguien más que está invisible? ¿Es en serio? ¿Quién está invisible? ¿Hay alguien más que está invisible? ¡Por core! ¿Hay alguien más que está invisible? Uuuu o ya what ya a ver creo que vamos a jugar hasta otro tirado de mapa vamos a ver si estamos listos porque si no después no ah ok dale te abrí un mc uy bueno yo me voy yo me voy yo me voy bien bien uuuh guay ay ya no ahora si no me cobraron la kill no le cobraron la kill a alguien no se a quien no le cobraron pero no le cobraron esta como un poquito laggeado esto no se ay ay estalag pero no se si soy yo no no soy yo yo no soy el que estalag o al menos o al menos eso es lo que se piensa a ver a ver bien a ver a ver a ver ay ay casi si ok parece que ya caché el mote un poquito se esta laggeando se esta laggeando el servidor o que cosa no se ay me salve no se con que ay casi pero me tiré alguien no se no se si sera yo a ver a ver a ver es que parece que estoy siendo yo no se A ver, vamos viendo por aquí A ver, vamos a hacerla así ¿Es en serio? ¡Ay, casi! ¡Uy, casi! Que no la aguanto, que no la aguanto, que no la aguanto Eh, se ve más bonito de día ¿What? Ah, ya, ese Uy, casi Eh, alguien me golpeó así, pero a lo perro va a caer Bien Bien, me bujo perfecto Ok ¿Cómo es posible que de tanto movimiento no le dea ninguna cuestión? No, me maté Mira, ya había conseguido otro más A ver, vamos a ver ¿Y a dónde también de perro? Ahí está ¿What? ¡Ah, casi! ¡Joder! A ver Vamos a ver Ay, casi la había gastado Paquita 29 Qué perro vaca Paquita 29 Vamos a hacer así ¿Me salvé? No, no me salvé No me salvé O sea, recién me viene a tirar ahora Me viene a tirar ahora el Under Pearl Esto es serio Bien Bien Joder Bien 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 Oh la falle Ya Ya cuanto tenemos Vamos a llegar a 9 bajas mas y nos despedimos del video Y eso sera lo ultimo que hago en este video Asi que vamos a hacernos asi Subimos por aqui Bien Se esta laggeando esto No me gusta eso Perfecto Perfecto Me salve Me salve No me salve No 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 puedo hacer nada No puedo hacer nada A ver A ver Salve que esta persona me ayude What Bien Bien Esta persona me ha ayudado bastante Entonces vamos a hacernos asi Mira me caí Mira no tenia nada mas que hacer Porque esta asi Con nada Ya Vamos a hacernos asi Ok Ok Guay Y encima le cobra la kill a ella Haciendo que no me hizo nada Ya ve Eso se llama hacer kill gratis Ya que Ya que Uy se salvó el otro Bien Altin Que es lo que es altin Alguien me dice que es lo que es altin Yo creo que si le doy Al bloque de ahi Bien Me puede fuguear Perfecto Perfecto Ay casi Mira me quedan dos bajas mas Me quedan dos bajas mas Uy Ok Ok Es en serio Yo no entiendo Osea Yo no se si hay Eh Si alguno le entregan un palo mas Mas filoso que el otro Yo no se Porque en realidad Hacen mucho daño Hacen pero Muchisimo daño ¿Le di? Si le di ¿Ya? Verita magica A ver tenemos 409 La tiré La tiré Uy bien Me salvé Me salvé Ya Ok Esta como un poquito inestable Asi que será mejor que terminemos lo antes posible de esto ¿Que? Bien No Bueno Vamos a hacer así Que ya Bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así por favor Suscríbanse Denle like Y por favor compartan Ya una vez dicho esto Me despido Adiós Espero que les haya dejado claro Sobre lo que va a pasar Con este canal Una vez Entrado a clase Adiós